Este es un breve informativo de Noticias 12. A petición del Ministerio de Gobernación, diputados cancelaron personalidades jurídicas de la Universidad Hispanoamericana y con Imipimes, que dirige Leonardo Torres. El Banco Central aumenta estimaciones de crecimiento económico de Nicaragua entre 7.5 hasta el 9.5%. Tránsito Nacional contabiliza 14 fallecidos y 34 lesionados en la última semana. Llega de China a Nicaragua, primer donativo de 200.000 vacunas Sinopharm contra el COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.